Cada vez más personas se hacen esta pregunta. ¿Qué debería comer para estar sano? Para encontrar la respuesta, el escritor y científico Michael Pollan nos va a guiar en un viaje en el que va a descubrir una simple verdad. Yo pensaba que la respuesta a esta pregunta sería más compleja de lo que ha resultado ser. Tomates. Soy Michael Pollan. Únete a mí en defensa de la comida. La comida. ¿Por qué necesita que la defiendan? Está por todas partes. ¿Y a quién no le gusta? Dios mío, me encanta la pizza. Mi comida favorita es el pastel de pollo. Un buen filete de carne a la brasa. Me encanta la rúcula. Nunca me canso de ella. Y por supuesto, también me encanta el helado. Es uno de los grandes placeres de la vida. No tengo un plato favorito, simplemente me gusta la comida. Pero la comida que tomamos hoy es muy diferente a la de antes. Y ese cambio ha pasado factura a nuestra salud. La familia Escaboto vive a las afueras de Boston. ¿Llamarías a esta zanahoria rallada? Sí. Anthony tiene 11 años. El año pasado fui a la consulta del médico y me dijo que había engordado siete kilos en un año. Y no me gustó. Comprueba que pone integral. La mayoría de mis amigos pueden correr y no se cansan. Y yo no puedo. No podría hacerlo. Estaba enfadado conmigo mismo. Intentaba mantenerme sano, pero por lo visto no funcionó. No me gustó. Yo quería cambiar mi cuerpo. Anthony. En los últimos 25 años, la tasa de obesidad infantil en Estados Unidos se ha duplicado. En el mundo hay cada vez más personas jóvenes que contraen una enfermedad que antes era rara en los niños. Diabetes tipo 2. ¿Levanta el brazo? La obesidad puede afectar casi a cada sistema de órganos del cuerpo de un niño y a veces puede producir diabetes tipo 2, la crisis metabólica por excelencia. ¿Traga? Una cosa es que un adulto con sobrepeso contraiga diabetes tipo 2 a los 50 años, y luego sufre un ataque al corazón a los 60. ¿Respira hondo? Pero es muy distinto si el reloj se pone en marcha a los 10 años. ¿Otra vez? La dieta que la mayoría de la gente sigue hoy en día se conoce como dieta occidental. Incluye mucha carne, harina blanca, aceites vegetales y azúcar. Y muy poca fruta, verduras y granos integrales. Es barata. Es práctica. Y en la mayoría de los casos ha sido procesada para que tenga buen sabor. Y la clave para engancharnos está en nuestro gusto innato por la sal, el azúcar y la grasa. Estamos biológicamente diseñados para que nos gusten alimentos altos en calorías, azúcar, grasa y sal, ya que a lo largo de la historia de la humanidad han sido un recurso adaptativo cuando la comida escaseaba. Ahora no es el caso, pero nuestra biología no coincide con lo que ocurre en nuestro entorno. Desde comida rápida hasta cualquier producto envasado del supermercado, estamos comiendo más alimentos procesados que nunca. En la actualidad suponen casi el 60% de nuestra dieta. La industria alimentaria obtiene sus mayores ganancias con los alimentos procesados. La gente que toma muchos alimentos procesados tiene más problemas de salud, así que sentimos curiosidad por saber qué ha pasado con la comida. Por tanto, vamos a comprobar qué contienen y de qué carecen los alimentos procesados para comprender en qué han fallado y por qué hacen enfermar a la gente. Tomemos, por ejemplo, el pan, uno de mis alimentos preferidos. Se hace con unos cuantos ingredientes básicos. Harina, agua, levadura y sal. Se mezclan, se dejan reposar y se hornean. Llevamos comiéndolo miles de años. Pero el pan que comían nuestros antepasados era muy diferente al que encontramos en la mayoría de nuestros supermercados. Antiguamente la harina se hacía moliendo granos, como el del trigo, entre dos grandes piedras. Este tipo de harina, llamada integral, contiene toda la semilla del trigo, incluidos el salvado y el germen. Pero el pan integral era denso y difícil de masticar. Al eliminar el salvado y el germen, la harina se volvió blanca y el pan más blando. Pero la harina blanca era un lujo que poca gente se podía permitir, hasta que a finales del siglo XIX, una nueva tecnología vio la luz. El molino de cilindros fue una idea fantástica. Se podían eliminar el salvado y el germen, separándolo del grano. Y caía en el fondo, debajo del cilindro, y servía de alimento para el ganado. Pero resulta que eso que desechaban era justo lo mejor. El salvado y el germen son ricos en nutrientes, incluidas las vitaminas. La parte que queda son mayormente carbohidratos, que cuando los ingerimos se descomponen en moléculas de glucosa, una de las principales fuentes de energía de nuestro cuerpo. Y nos encanta. Nos encanta sentir cómo el azúcar entra en nuestro cuerpo. Nuestro cerebro tiene ansia de azúcar, vive de la glucosa, es su combustible de alto octanaje. La harina blanca es muy estable y aguanta en la despensa indefinidamente. Al contrario que la harina integral no se vuelve rancia, porque el germen, que la puede echar a perder con facilidad, ha sido eliminado. Cuando se empezó a usar harina blanca, se produjo un boom en la industria alimentaria, porque un molino gigante podía alimentar a millones de personas. Y además, esa harina duraba eternamente. Pero al hacer que la harina fuera tan duradera, básicamente la arruinaron como fuente alimenticia, porque le quitaron todos los nutrientes, o la mayoría de ellos. Todavía quedaba algo de almidón y de proteína. Pero se perdieron la mayoría de las vitaminas. Consumir harina blanca, maíz y arroz procesados pasó factura a la salud de la gente. Contraían enfermedades, como el beriberi y la pelagra, que a menudo son fatales. Pero el vínculo entre esas enfermedades y la dieta no estuvo claro hasta el siglo XX, cuando descubrimos que se debían a la carencia de vitaminas. Estaban todas esas enfermedades carenciales que nadie sabía de dónde venían. Y cuando proporcionabas a la gente el alimento que contenía la vitamina adecuada, sanaban. Aquello fue un auténtico milagro. En poco tiempo, todo el mundo hablaba de las vitaminas. Y las empresas alimentarias aprovecharon la oportunidad. Los fabricantes se dieron cuenta rápidamente de que las vitaminas eran un producto muy vendible. Y si los alimentos no las contenían de forma natural, ¿por qué no añadirlas? La historia del Wonder Bread es, de alguna manera, la historia del sistema alimentario a pequeña escala. ¿Por qué hay que añadir todas esas vitaminas al pan? Pues porque se han eliminado de la harina. Si no hubiéramos intervenido y hubiéramos continuado comiendo granos integrales, o incluso granos integrales parcialmente, no habríamos creado este problema. Así que el Wonder Bread era una extraordinaria tecnología que resolvía un problema que la tecnología había creado. Es decir, que vendían el problema y la solución en un mismo paquete. Pero quizás la mayor amenaza para la salud es inundar nuestro cuerpo con un nutriente al que nos cuesta resistirnos. Actualmente consumimos en torno a un 1000% más de azúcar al día que hace 200 años. El azúcar está ahora en alimentos que nunca antes se habían endulzado. Hay azúcar en el pan, en el ketchup y en condimentos de todas clases. En este país hemos encontrado la forma de que los azúcares y los edulcorantes sean muy baratos. Cuando las bebidas gaseosas cuestan menos que la leche o que el agua embotellada y se comercializan como algo normal para tomar con la comida y dárselo a niños pequeños, tenemos un problema. Al analizar los factores relacionados con la obesidad y la diabetes, uno de los más importantes son los brebajes endulzados con azúcar. Cada vez hay más bebidas azucaradas en las que pone que tienen vitamina C o antioxidantes. Dan a entender que son buenas para nuestra salud, pero siguen siendo bebidas azucaradas. Hay más azúcar en una botella de medio litro de limonada que en una Coca-Cola. El azúcar tiene muchas calorías y también provoca otros cambios metabólicos. Comer patatas, arroz blanco o cualquier alimento hecho con harina blanca también inunda nuestro cuerpo de azúcar. Porque, aunque puede que no lleven azúcar añadido, sí tienen carbohidratos que se descomponen en glucosa cuando los digerimos. E inundar nuestro cuerpo con glucosa provoca que se libere en nuestro torrente sanguíneo una hormona llamada insulina. La insulina es necesaria para vivir porque reduce el nivel de azúcar en sangre. El azúcar en sangre aumenta cuando comemos. Si estamos sanos, el páncreas percibe ese aumento. La insulina aumenta y las células de nuestro cuerpo absorben la glucosa, de modo que la glucosa vuelve a situarse en unos niveles normales. Pero demasiado azúcar puede llevar a la insulina hasta un punto de ruptura y provocar una diabetes tipo 2. Una enfermedad que golpea con dureza a las comunidades con bajos ingresos. Este vídeo de la campaña The Bigger Picture, que reúne a jóvenes poetas y trabajadores del sistema de salud de San Francisco, pretende concienciar sobre el problema de la diabetes. Quienes más están sufriendo esta epidemia de obesidad son los pobres y las minorías. La tasa de diabetes en afroamericanos y latinos duplica la de los blancos. Y no se debe a sus genes. Se debe a la comercialización de alimentos malos para la salud. Diabetes tipo 2, obesidad, cardiopatías, angustia. Esta dieta moderna ha provocado mucho sufrimiento. Parece que está claro que la dieta occidental ha hecho enfermar a mucha gente. Así que empecé a estudiar el tipo de dieta que ha formado parte de nuestro proceso evolutivo. Alimentos que no provienen de fábricas, sino de la naturaleza. Somos omnívoros. Vivimos en seis de los siete continentes. En todo tipo de entornos. Desiertos, junglas, pastizales, bosques. Los hombres se las han arreglado para tener una dieta sana a partir de lo que la naturaleza les ofrece. En la cordillera de los Andes, en Perú, el pueblo quechua se alimenta principalmente de patatas, granos y una pequeña cantidad de carne. En el Ártico, la dieta tradicional del pueblo esquimal incluye cantidades enormes de grasa y carne de ballenas, focas y peces. Y aquí, en Tanzania, los miembros de la tribu Hatsa comen cientos de plantas y animales diferentes. Aunque uno de cada cinco bebés Hatsas siguen muriendo antes de cumplir su primer año, los que sobreviven a la infancia suelen tener una vida larga y sana. Entre los Hatsas no existen las llamadas enfermedades occidentales. El cáncer, la obesidad, la diabetes tipo 2 o las cardiopatías tienen una tasa muy baja. En general, son un pueblo muy sano. Entonces, ¿qué podemos aprender de su forma de alimentarse? Los Hatsas siguen obteniendo sus alimentos de la misma forma que lo hacían nuestros antepasados, cazando y recolectando. Estos son los alimentos que buscamos, porque son los que están en nuestro entorno. Cada uno de estos alimentos se come en una época determinada del año. Las mujeres recolectamos todos los días. Y solemos hacerlo por la mañana. Mientras las mujeres y los niños recolectan vegetales, los hombres salen a cazar para obtener carne y a buscar miel. Cuando quiero encontrar miel, solo tengo que clavar unas estacas en el árbol para subir a buscarla si está arriba. Y eso es lo que hago. Corto la colmena y cojo la miel. Si tuviéramos que trepar a un árbol cada vez que quisiéramos la dosis de azúcar de una Coca-Cola, quizás lo pensaríamos dos veces. A veces me harto de comer miel. Como tanta miel que al final termino sintiéndome mal. Los Hatsas obtienen la carne que consumen de la naturaleza. Los días que cazan aún un animal grande comen muchas proteínas y grasa. Otros días se alimentan a base de azúcar o almidón. No es lo que llamamos una dieta equilibrada, pero a ellos les funcionan muy bien. Estas personas no saben lo que son los nutrientes, sin embargo, su salud alimentaria es muy buena. Creo que pueden enseñarnos algo. De hecho, todo lo que he aprendido sobre una alimentación saludable puede resumirse en siete palabras. Comer comida no en demasía, mayormente vegetales. Y esas siete palabras nos dicen todo lo que necesitamos saber para alimentarnos de una forma sana. Cuando digo comer comida, me refiero a comer los productos que la gente lleva comiendo durante mucho tiempo. Carne, pescado, verduras, frutas y granos. Comer comida. Es decir, comer comida de verdad. A lo demás ni siquiera deberíamos dignificarlo utilizando la preciosa palabra comida. Así que yo lo llamo sustancias comestibles parecidas a la comida. Me refiero a todos los productos procesados que hay en los supermercados. En la sección de los alimentos más sanos de la tienda no veremos reclamos sobre la salud. La sección central de los supermercados está llena de alimentos que reclaman nuestra atención sobre sus maravillosos ingredientes, que nos salvarán de un ataque al corazón. En la zona de las manzanas y el brócoli no hay ninguna publicidad. ¿A qué se debe eso? Bueno, no vienen en paquetes, no tienen grandes presupuestos. Cuanto más silenciosos son los alimentos, más sanos son. Decir que deberíamos comer alimentos puede que parezca una obviedad. Pero hoy la mayor parte de la industria alimentaria se basa en una idea diferente según la cual lo que importa es tomar los nutrientes adecuados. Los fabricantes nos bombardean con proclamas sobre los buenos nutrientes de sus productos y los malos que eliminan. Esta forma de pensar tiene un nombre, nutricionismo. Yo estoy convencido de que esa es la razón de por qué algo tan sencillo como comer se ha vuelto tan complicado. La nutrición es una cosa, la ciencia de la nutrición es una ciencia. Pero el nutricionismo es una ideología. Es la ideología que sostiene que el nutriente es la clave para entender la alimentación. Como la mayoría de las ideologías, el nutricionismo divide el mundo entre bueno y malo. De manera que en el área de la nutrición hay siempre un grupo de nutrientes benignos y un grupo de nutrientes malignos. Pero es importante saber que la identidad de los nutrientes buenos y malos cambia constantemente. La campaña para reducir la grasa en nuestra dieta es el mejor ejemplo hasta la fecha de lo que puede salir mal cuando la ideología del nutricionismo secuestra a la ciencia de la nutrición. Reducir la grasa en su dieta puede ayudarle a estar más sano. Llevamos 30 años obsesionados con la grasa. Los especialistas recomiendan que los niños de más de dos años sigan una dieta baja en grasas. Bajo contenido en grasa. Bajo en grasa. Bajo en grasa. Sin grasa. Sin grasa. En los años 50 se consideraba a la grasa un nutriente maligno. Salud. Fue entonces cuando los científicos comenzaron a investigar las causas del aumento de las cardiopatías. Descubrir a qué se debían se convirtió en una obsesión para el fisiólogo de Minnesota, Ansel Kiss. Él y su mujer Margaret, bioquímica, viajaron por todo el mundo y descubrieron que las poblaciones que seguían dietas más altas en grasa tenían tasas más altas de cardiopatías. La conexión que Ansel Kiss vio entre la grasa y las enfermedades cardiovasculares era el colesterol. Esta sustancia pegajosa es algo que nuestro cuerpo fabrica y necesita. Pero los científicos descubrieron que demasiada cantidad de grasa en el torrente sanguíneo obstruía las arterias. Kiss descubrió que el nivel de colesterol aumentaba cuanto más comíamos un tipo de grasa en particular. Las grasas saturadas, como el ácido palmítico o el ácido esteárico, se saturan con hidrógeno. Las grasas saturadas suelen ser sólidas a temperatura ambiente. Las obtenemos principalmente a través de la carne, la leche, la mantequilla y el queso. En su investigación alrededor del mundo, Kiss descubrió que cuanta más grasa animal, carne roja y productos lácteos se consumían, más cardiopatías había entre la población. Basándose en sus datos y en la relación entre cardiopatías y grasa saturada, Kiss aconsejó que se tomara menor cantidad de este componente. En la década de 1960, la teoría de Kiss obtuvo el apoyo del gobierno de Estados Unidos que aconsejó reducir el consumo de grasa saturada. Para la industria alimentaria, esto representó una oportunidad para vender nuevos productos bajos en grasas tal vez, pero a menudo altos en azúcar. La industria alimentaria, de repente, podía utilizar el bajo en grasa o el sin grasa como estrategia de marketing. ¿No quiere algo que es sano para usted? ¿Por qué no comprar una galleta altamente procesada, cargada de azúcar, que no tiene grasa? La gente pensaba, Dios, esto no lleva grasa, no me voy a comer solo una, me comeré una caja entera. Nos engañábamos a nosotros mismos y la industria nos ayudaba a hacerlo. Avalada por los expertos en salud, la industria nos animó a cambiar la mantequilla por la margarina. La margarina se hace con aceites vegetales. Contiene grasas poliinsaturadas, que se promocionaron como nutrientes beneficiosos, porque algunos de ellos pueden reducir el colesterol. Pero para endurecer el aceite vegetal para que se pueda untar, hay que hidrogenarlo. Eso significa que hay que inyectar gas de hidrógeno en el aceite a una temperatura y presión controladas, un proceso que transforma algunos de los poliinsaturados en grasas trans. La margarina y otros productos con aceites vegetales con grasas trans eran más baratos que la mantequilla y se mantenían frescos más tiempo. Se hicieron populares en productos de repostería, en fritos y en todo tipo de alimentos procesados. Durante décadas nos dijeron que eran alternativas sanas a los alimentos con grasas saturadas. Pero en los años 90 los científicos descubrieron que las grasas trans no eran sanas en absoluto. Mucha gente de la Asociación Americana del Corazón había aconsejado que se consumiera margarina que estuviera cargada de grasas trans. Y resultó que quienes tomaban más grasa de este tipo mostraban tasas más altas de cardiopatías y diabetes. Aquellas margarinas eran lo peor que se podía comer. Así que dijimos a la gente que dejara de tomar una grasa posiblemente insana, llamada grasa saturada, y que la sustituyera por otra que después descubrimos que provoca ataques al corazón. En 2001, científicos de la Escuela de Salud Pública de Harvard publicaron un informe crítico. La campaña del bajo en grasa, escribieron, se ha basado en pruebas poco científicas y puede haber provocado consecuencias no intencionadas en la salud. Leer este artículo es como ver derrumbarse ante tus ojos todo el edificio científico que se construyó en torno a la campaña del bajo en grasa. Es trágico, porque durante el proceso, todo supuestamente con la idea de mejorar la salud pública, puede que empeorásemos esa salud pública. Aquello fue un gravísimo error. Y aquel error consistió en obsesionarse tanto con un solo nutriente. Ahora los científicos entienden que una dieta sana tiene que ver no solo con un único tipo de alimento o nutriente. Un solo nutriente o un solo alimento no son la poción mágica. En la salud, el factor determinante es la combinación de distintos alimentos. No deberíamos hablar de nutricionismo, sino de nutrición, y tampoco de los componentes de los alimentos. Deberíamos hablar de alimentos. Sin embargo, adquirir comida de verdad no siempre es fácil. Sobre todo para quienes viven en barrios con bajos ingresos, donde la mayor parte de la comida disponible es procesada. Si vas a comprar, puedes adquirir una gran variedad de cigarrillos, chocolates, refrescos, licor de malta y patatas fritas. Quizás algunos vegetales enlatados, arroz, azúcar, pan, queso y carne procesada. La gente elige lo que puede pagar. Y por desgracia, lo que pueden permitirse es a menudo comida barata. Estiran su dinero todo lo posible. De pequeño, la comida rápida era mi dieta habitual. Ya fuera de un McDonald's o de un Burger King. O me compraba una bolsa de patatas fritas y un refresco por menos de tres dólares. A eso estaba acostumbrado. Vamos a mover estas torres y después vamos a recolectar. Pero incluso aquí, en el sur del Bronx, la gente está encontrando formas ingeniosas de conseguir comida de verdad. Vamos a movernos entre estas torres. ¿Debemos quitar todas las hojas a las plantas? No. El profesor Steve Ritz dirige una red de proyectos de alimentos que incluye este huerto hidropónico. Que la gente esté contenta comiendo hamburguesas y patatas fritas es un mito. Sin embargo, muchas personas no saben que hay otras opciones. Y aquí se las mostramos. Tienen un gusto agradable. Si das a la gente que vive en zonas de bajos ingresos, la oportunidad de cultivar alimentos, responden favorablemente. Uno de sus talleres es para adolescentes que dejaron los estudios o les expulsaron de las escuelas públicas. Está bien, los alumnos avanzados, es decir, tú, tú y tú. Quiero que echéis una mano a estos chicos. Llevan poco en la cocina. La academia JVL Wildcat, una escuela que ofrece a estos chavales una segunda oportunidad, prepara a los chicos para ser cocineros profesionales. Os voy a enseñar a hacer pesto. El típico pesto, ¿vale? Sí, retira esto. Había una gran cocina en la que enseñaban a los chicos con problemas de aprendizaje a cocinar para que pudieran trabajar en el sector alimentario. Junto a la cocina, vi un enorme espacio abierto. Así que me dije, ¿no sería genial producir los alimentos que necesitan justo al lado, al alcance de la mano, por así decirlo? De ese modo, la albahaca que cultivan en el huerto va directa al pesto que están preparando. El jefe de cocina es Bill Peacock. Escuchadme, se acerca la hora de la comida. Quiero que cada uno prepare su propio plato de pasta. Bien, empezarán los alumnos más avanzados, Kevin y Steve-O primero. Que os divirtáis. Vale, eso es. ¿Dónde está tu plato? Vale. La ensalada ha sido la protagonista, y el resultado fue sorprendente. No habían comido nunca nada parecido. No sabían que un vegetal podía tener un sabor picante o un sabor tan sutil y delicado. Bien, a ver cómo te ha quedado, Gustavo. Muy buena pinta. Coque tu ensalada, sírvete un té helado y que aproveche. Estos chicos se han llevado hoy una lechuga a la boca porque ellos mismos la han cultivado. Es un sentimiento de pertenencia. Si enseñas a la gente a cultivar su propia comida saludable, normalmente tiende a gustarles. Es un hecho comprobado y no tiene nada de exclusivo. No se trata de fardar, ni es algo que solo hacen unos cuantos bichos raros. Cuando la gente cultiva sus propios alimentos, se siente más motivada. Pero no siempre es fácil distinguir entre comida real y otras sustancias alimentarias comestibles. Así que he elaborado lo que yo llamo reglas alimentarias. Por ejemplo, come solo alimentos que con el tiempo se pudren. Come solo alimentos que hayan sido cocinados por seres humanos. Y evita los alimentos que veas anunciados en televisión. De modo que si vamos a comer comida de verdad, la siguiente pregunta es obvia. ¿Qué tipo de alimentos son comida de verdad? La respuesta a esta pregunta es, en cierto modo, controvertida. Mayormente vegetales. ¿Por qué mayormente vegetales? Esto no gustó a los vegetarianos, que pensaban que tendría que haber sido más radical. Y tampoco complació a quienes consumen carne. Pero utilicé esa palabra tras muchas consideraciones, porque se trata de un mensaje más bien equívoco. Hay personas que demonizan la carne, pero no hay razón para hacerlo. Es un alimento saludable. El problema es que consumimos demasiada. Por eso digo, mayormente vegetales. ¿Quiere pimientos, verdad? Sí, por favor. Si durante toda tu vida llevas una dieta a base de vegetales, los beneficios son impresionantes. En Loma Linda, California, muchas personas pertenecen al grupo religioso de los Adventistas del séptimo día. Fundada en el siglo XIX, esta iglesia siempre ha insistido en llevar una vida sana. Acelgas, muchas acelgas verdes. Su esperanza de vida es mucho mayor que la de cualquier otro grupo en Estados Unidos. No puedo creer que vayas a cumplir 101 años. Casi todos los residentes de este asilo de ancianos son Adventistas. Hay dos o tres personas que ya han cumplido los 100 años y gozan de muy buena salud. Yo tengo 92 años. La edad media es de 93. Casi todos los Adventistas se abstienen de fumar y beber alcohol. Y casi el 50% son vegetarianos. He sido vegetariana toda mi vida. ¿Y usted, Richard? Tres cuartas partes de lo mismo. No me he perdido nada. Está demostrado ya que la carne, especialmente la roja, no es buena para la salud. Y es cierto si se abusa de ella. Los estudios demuestran que cuanta más carne roja se consume, más riesgo hay de contraer cardiopatías, diabetes y ciertos tipos de cáncer. Algunos de estos estudios sobre la carne se hicieron en la Escuela de Salud Pública de Harvard. Hemos observado que el consumo predominante de vegetales es beneficioso para la salud. En nuestros estudios comparamos el consumo de carne roja con el de aves de corral, pescado, frutos secos y legumbres en relación al riesgo de padecer cardiopatías y diabetes. Y sustituir la carne roja por otras fuentes de proteínas está relacionado con un menor riesgo de mortalidad por estas enfermedades. Todavía no entendemos bien por qué la carne nos causa problemas. Podría ser por el tipo de hierro que contiene, o por la grasa saturada, o simplemente porque la carne supera con creces a las verduras en nuestra dieta. Pero sí sabemos una cosa. Consumir menos carne y más vegetales es beneficioso para nosotros. En la Universidad de Pittsburgh estudian por qué comer principalmente vegetales mejora nuestra salud. Stephen O'Keefe, especialista en cáncer de colon, trabajó muchos años en África. Allí una mínima parte de sus pacientes desarrollaba cáncer de colon. Pero cuando se trasladó a Estados Unidos, le sorprendió que los afroamericanos tuvieran una de las tasas más altas de cáncer de colon del mundo, a pesar de ser genéticamente similares a los africanos. Los estudios han demostrado que la diferencia en la tasa de cáncer de colon entre africanos y afroamericanos se debe a la dieta. La mayoría de los africanos consume verduras, frutas, judías y cereales integrales, y menos alimentos procesados de lo que se acostumbra en Occidente. Y esos alimentos contienen sustancias que nuestro cuerpo no es capaz de digerir y que llamamos fibra. Sabíamos que la fibra es importante para ayudar a superar el estreñimiento y a mejorar el tiempo de tránsito de los alimentos a través de nuestro cuerpo. Pero los estudios de O'Keefe revelan que la fibra también nutre de bacterias al colon y lo ayudan a mantenerse sano, gracias a la producción de un compuesto llamado butirato. Nuestras células no lo producen, pero las células de las bacterias sí. Si tomamos suficiente fibra, mantenemos una población de bacterias que convierten la fibra en butirato, lo cual mantiene la salud del colon y previene el cáncer. Según él, cuanta menos fibra tomemos, más bacterias tendremos generando compuestos dañinos que pueden conducir al cáncer. Teniendo en cuenta que la dieta occidental de la mayoría de los afroamericanos es baja en fibra, mientras que los africanos consumen mucha fibra, O'Keefe se preguntó qué pasaría si ambos intercambiaran su dieta. El equipo de O'Keefe proporcionó dietas ricas en fibra a un grupo de afroamericanos y dietas pobres en fibra a un grupo de personas de Sudáfrica. Medimos las sustancias que son beneficiosas o perjudiciales para el colon antes del experimento y dos semanas después del intercambio de la dieta. Después de solo dos semanas, la cantidad de compuestos nocivos aumentó en el colon de los sudafricanos, mientras que la cantidad de compuestos beneficiosos como el butirato aumentó en los afroamericanos. Este es el butirato. Lo más curioso es que cambiando nuestra dieta, cualquiera de nosotros puede influir en el riesgo de contraer cáncer de colon en tan solo dos semanas. Por tanto, no solo comemos para nosotros mismos. También lo hacemos para los billones de microbios que habitan dentro de nosotros. La comunidad de microbios de nuestro organismo se conoce como microbioma. Pero los científicos apenas están empezando a comprender el papel que desempeñan en nuestra salud alimentaria. Los microbios podrían ser el eslabón perdido entre la alimentación y nuestra salud. Debemos tenerlos en cuenta cuando pensamos qué comer. Así que hay muchas buenas razones para comer vegetales. Muchos estudios sugieren que el consumo de frutas y duras ayuda a reducir las enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cáncer. Son nutritivas y contienen mucha fibra. Son beneficiosas para los microbios de nuestro intestino. Y si consumimos principalmente vegetales, seguro que no estaremos comiendo demasiada carne. Así que toma carne como si fuera un condimento o en ocasiones especiales. Si procede de una planta, cómetelo. Pero si ha sido elaborado en una planta, no. Come alimentos de todos los colores. Es decir, toma diferentes tipos de vegetales. Y ahora las más difíciles de mis siete palabras. No en demasía. En una época en la que tantas personas padecen sobrepeso, esto puede parecer obvio. Pero puede resultar difícil no comer demasiado. Por eso hay que hablar no de los nutrientes y ni siquiera de la propia comida, sino de la cantidad que comemos. Gracias por venir a comer. Una de las cosas que he aprendido después de realizar centenares de estudios relacionados con la conducta alimentaria es que solemos creer que controlamos todas nuestras decisiones alimentarias. Y no es así. Tomamos más de 200 decisiones diarias respecto a la comida. Y la mayoría de ellas son inconscientes. Bien, coged un plato. La pasta está en el horno. Podéis serviros lo que queráis. Brian Wansink es experto en conducta alimentaria. Ha descubierto que a menudo no somos conscientes de por qué comemos todo lo que comemos. A veces es por algo a lo que no le concedemos ni la más mínima importancia, como el tamaño de nuestro plato. Vienen y les damos un plato grande para que se sirvan, pero no se dan cuenta de que la pasta está fría. Wansink inventa una excusa para que tengan que volver a servirse. Solo que esta vez el plato es más pequeño. La comida no estaba a la temperatura adecuada, así que quiero que volváis y cojáis otro plato del armario. Descubrimos que cuando se sirvieron por segunda vez, nadie se dio cuenta de que estaban poniendo una cantidad diferente respecto a la primera vez. ¿No habéis notado nada distinto entre la primera vez que os servisteis y la segunda? El plato parece mucho más pequeño. Así que descubrimos algo muy interesante. El tamaño de un plato influye en la cantidad que nos servimos. Cuanto más pequeño es el plato, menos cantidad se sirven. Os servís apenas 100 gramos en un plato de 20 centímetros y decís, no podré comerme esto. Vamos a comprobar lo que habéis hecho. En el plato grande hay 207 calorías y en el pequeño, 162. Vaya. Son unas 40 calorías de diferencia. Si hicierais esto tres veces al día durante un año, usando un plato más pequeño, engordaríais cuatro kilos menos que si usarais un plato grande. Eso, a la larga, supone una gran diferencia. Nuestras decisiones alimentarias se ven influidas también por el orden en el que vemos los alimentos. Por ejemplo, en un desayuno tipo buffet. Observamos que las tres primeras cosas que vieron componían el 66% de lo que se sirvieron. En el primer caso había huevos con queso, bacon y patatas fritas. Poco después, dos tercios de su plato eran huevos con queso, bacon y patatas fritas. En cambio, si colocábamos en los primeros lugares fruta, granola y yogur desnatado, dos tercios de su plato acababan teniendo esos artículos. Es increíble el impacto que tiene el orden de los alimentos al escoger una comida u otra. Pensamos que el apetito es algo puramente biológico. Tengo hambre y punto. Pero lo cierto es que se construye. Depende de nuestro entorno social. Es sorprendente ver cómo respondemos a la ingeniería social de las grandes corporaciones. Cuando crearon el formato Big Gulp, nos indujeron a beber más de lo que beberíamos normalmente. Manipular la sal, la grasa y el azúcar también es ingeniería social y no nos sentimos ofendidos. Pero si alguien hace algo en nuestro nombre, por ejemplo un funcionario del gobierno, eso ya es demasiado. Es una medida socialista y hasta ahí podíamos llegar. Así que creo que tenemos un doble rasero. El gobierno está totalmente involucrado en la elección de los alimentos. La política del gobierno ha determinado el tipo de sistema alimentario que tenemos, deciden qué productos van a apoyar y cuáles no. Así que los que abogamos por un sistema alimentario más saludable no pretendemos que el gobierno se involucre en la política alimentaria. Porque ya lo está. Lo único que queremos es un cambio y que el gobierno se encargue de promover la salud. Personas más sanas en un ambiente más saludable. Para reducir el consumo de azúcar en 2014, los ciudadanos de Berkeley, California, aprobaron el primer impuesto sobre las bebidas gaseosas en Estados Unidos. Lo hemos conseguido. Creo que es una medida muy importante porque así podremos saber si mediante el ajuste del precio podemos reducir su consumo. Ya está funcionando en México, donde en 2014 entró en vigor un impuesto sobre las bebidas gaseosas. Desde entonces, los mexicanos consumen menos bebidas de este tipo, lo que sugiere que lo que comemos o bebemos es algo más que una cuestión de fuerza de voluntad. Así que haz que el agua sea la bebida de tu elección. Deja de comer antes de sentirte lleno. Y come, como lo hacen los franceses. ¿Pero no son los franceses conocidos por su amor a la comida consistente? Pues bien, una de las cualidades de los franceses es que gozan de mejor salud que las personas de muchos otros países occidentales. Es un misterio que se conoce como la paradoja francesa. Comen a menudo alimentos muy grasos, postres sustanciosos y abundantes. Beben vino con generosidad. Y nos traen locos, porque no están tan gordos como nosotros. Padecen menos enfermedades del corazón y son más longevos. ¿Cómo es posible si rompen todas nuestras reglas sobre alimentación? Hola. Hola. Buenos días. ¿Cómo está? Muy bien. Claude Fisler es un sociólogo francés que estudia cómo se alimenta la gente. Bueno, quería una pierna de ternera. Una pierna de ternera. Para seis personas. Para seis. Los franceses son muy rígidos en todo lo que se refiere a la comida. Comen exactamente al mismo tiempo en todas las regiones. Cualquier día, a las doce y media, puede estar seguro de que el 50% de los franceses está comiendo a esta hora. Fisler cree que esa rigidez o esa dependencia de la tradición en realidad les hace la vida más fácil. No están para nada obsesionados con el autocontrol. Porque de eso se encarga la propia cultura. La gran diferencia entre los franceses y los estadounidenses es que sirven menos comida. Las porciones son más pequeñas. Forma parte de su tradición. Y para ellos la comida es una forma de disfrute. Cuando los franceses dicen que comen, se refieren a comer juntos. Para ellos picar algo no es comer. La comida es un acontecimiento. Comer se convierte en una celebración con los demás. Esta noche la cena es en casa de un amigo de Fisler, Hervé de la Núrien. Solo un poquito. Sí, esto es algo ceremonial. De acuerdo con la tradición, la comida sigue un guión establecido. Entre meses. Un primer plato. Un plato principal. Te pongo salsa. Un plato de queso. Bien. Y ensalada. Él no toma ensalada. Después tomaron un postre. En Francia se come despacio, lo que es muy significativo. Están acostumbrados a tomar porciones más pequeñas, pero dedican más tiempo a consumirlas. Así que el placer de comer se debe a la buena comida. Puede que la paradoja francesa no tenga nada que ver con el milagro de los nutrientes del vino tinto, como muchos pensaban, sino con el hábito. Por muy poderosa que sea la ciencia, la cultura también puede enseñarnos a comer. Y de momento, hasta que la ciencia no logre avanzar más, la cultura es la mejor guía que tenemos. Disfruta de la comida tanto tiempo como el que dedicaste a prepararla. No comas nada que tu bisabuela no reconocería como comida. ¿Una fresa? Gracias. No tenemos mucho poder sobre algunos aspectos de nuestras vidas. Pero cuando se trata de comida, tenemos la sartén por el mango. El auge de los mercados de agricultores, de la agricultura ecológica y del movimiento alimentario. Nada de todo eso es obra del gobierno. Todo se debe a los consumidores que han indicado a los agricultores y a la industria alimentaria que querían algo diferente. Y esto ha creado una economía alternativa que mueve miles de millones de dólares. Tal vez estemos en un punto de inflexión. Hoy alimentamos a la gente de forma muy diferente. Cada vez más personas relacionan la alimentación con la salud. Hay algunos jóvenes que han estado trabajando para combatir la diabetes tipo 2 para acabar definitivamente con ella en el estado de California. Y necesitamos vuestra ayuda. Necesitamos que toméis comida sana y que compartáis este mensaje. Creo que podemos cambiar las cosas. Cultivar y saber de dónde proceden tus alimentos marca la diferencia. En los próximos cinco o diez años, me gustaría ver surgir más alternativas saludables en el sur del Bronx. Un lugar donde lo saludable no es una alternativa. Aquí la comida rápida es la norma. De nuevo en Massachusetts, el año pasado también hubo un punto de inflexión en la vida de Anthony Escaboto. Ha reducido el consumo de comida basura, sobre todo el azúcar. Pienso más en ello, porque ahora sé el efecto que produce en mi cuerpo. Y estoy muy contento de los cambios que he hecho. Me gusta comer frutas y verduras. Me encanta la coliflor, las manzanas y los limones. ¿Es raro? Me encantan los limones. Aunque Anthony ha engordado algunos kilos, también ha crecido cinco centímetros, con lo cual su exceso de peso ha disminuido. ¡Vamos! Anthony se encuentra mucho mejor y tiene más energía. ¡Canasta azul! Estoy orgullosa de él. ¡Buen tiro! Después de hablar con multitud de científicos y educadores especializados en nutrición, finalmente me di cuenta de que lo que me estaban diciendo era, come comida. Fue como si de repente se encendiera una bombilla. ¿De verdad es algo tan simple? Y sí, es así de simple. Comer comida, no en demasía, y mayormente vegetales. Es lo que nuestra especie ha hecho durante centenares de miles de años. Así que posiblemente sea el consejo más universal que puedo ofrecer. Pocas veces en la vida la respuesta a una pregunta complicada es tan sencilla. Pero en este caso, sí lo es. Las zombies se encuentran. ¡Tenemos atención! No, 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 no. ¡Hasta la próxima! ¡Tenemos! Yo, no, no. ¡Gracias a todos. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.